Jude Bellingham vuelve a marcar con el Real Madrid en la jornada de este pasado sábado en la visita de los merengues ante el Betis. Bellingham marcaba un golazo donde demostró un brutal control de balón y una tranquilidad bárbara a la hora de definir, pero este gol fue el causante de uno de los momentos más tensos que se vivió en el Benito Villamarín. Bellingham tras marcar su gol hacía su mítico festejo de abrir los brazos hacia la grada, pero esta vez añadía un beso y una dedicatoria para alguien en especial en la grada. Normalmente Bellingham no sabe celebrar con besos o dedicatorias, abre sus brazos hacia la grada y hasta ahí, pero esta vez la dedicatoria que agregó llamó la atención y ya sabemos la razón. Al ser visitante Bellingham recibió gestos obscenos e insultos por parte de la grada del Betis tras el festejo, especialmente de un aficionado que estaba frente a Bellingham fue el que provocó la reacción del inglés. Jude se lo dedicaba directamente a este aficionado del Betis por los insultos y gestos obscenos que le proporcionaba desde las gradas. Esta ha sido la razón del festejo de Jude Bellingham tras marcar su gol ante el Betis. Finalmente el partido terminó con empate a unos y el Madrid depende del partido Barça-Girona para saber si sigue líder de la liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!